Evidentemente no soy el mejor De tus descendientes Lamentablemente te fallo aún Aún no soy el mejor ejemplo a seguir Anhelo hoy que sientas orgullo de mí Jesús En una cruz Mis pecados hirieron tu pie Por ti Jesús Hoy permanezco de pie Evidentemente eres el mejor Eres el mejor Evidentemente tú eres mi Dios Siempre estás presente Indudablemente te necesito en mí Aún no soy el mejor ejemplo a seguir Anhelo hoy que sientas orgullo de mí Jesús En una cruz Mis pecados hirieron tu pie Por ti Jesús Hoy permanezco de pie Evidentemente Eres el mejor Evidentemente Guarante Estén Amor No 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 Gracias.